y hola muy buenas muchachos y muchachas bueno pues aquí una vez más con los vídeos dedicados a la revisión de productos que sean buenos y que sean importantes o interesantes para todos los seguidores bueno pues en esta ocasión tenemos un producto de la casa de wongo de amazon de amazon y es de la casa de wongo entonces vamos a abrirlo para ver qué es lo que nos trae en esta ocasión bueno vamos a ver qué es lo que nos traen un estuche creo que es de herramientas si no me equivoco vamos a abrirlo por aquí donde son un juego de extrañadores y herramientas de precisión 85 piezas en una bueno pues vamos a abrirlo para que veamos con su interior y le ponen wongo y vamos a presentar las diferentes piezas o partes que componen nuestro kit pues hoy tenemos una pieza, unos plásticos que son para poder abrir diferentes equipos y demás para empalancar y abrir y demás o para el uso que le queramos dar, claro está bueno pues aquí tenemos un magnetizador, des magnetizador, el menos y el más magnetizador, des magnetizador pequeñito y me pedillo por si tenemos que soplarle a cualquier especie o algo bueno pues hemos dicho aquí me pedillita tenemos que soplarle con ahí de algo pues tenemos me pedillita esto nos sirve para cuando vamos a trabajar con móviles y demás y así que esto aquí se atornilla y se atornilla lo podemos pegar así en el móvil y ya no se nos cae vale bueno para una pulsera antiestática que veremos aquí que esto lo debemos de poner a tierra esta pinza para que, y esto aquí en la mano para evitar posible cualquier descarga estática o algo que estemos con parte electrónica y se pudiera quemar vale pues perfecta para ese montaje bueno pues aquí tenemos unas pinzas estas que llevan protección antiestática de diferentes tipos y diferentes medidas esta es de punta fina que es para cuando vayamos digamos de cuáles componentes en SMD tanto estés como los condensadores pues los podemos coger con esta pinza bueno pues aquí tenemos otra que es un poquito más ancha para coger cosas más grandecitas y esta curva que es para cogerlas en situaciones donde no nos entre de una forma pues o no nos entre en aquellas pues podemos meter esta bueno pues aquí tenemos diferentes palancas por si tenemos que abrir un equipo o algo en punta de fina esta plana para palancar sin tener que romper nada o rabuñar por diferentes tipos de palancas estas también son para lo mismo para palancar ya se que son palanquitas que hay cosas que que debemos de abrir y componentes y cosas y equipos pues con esto no podemos abrir voy a jugar un cutter para cortar y demás una bochita siempre buena para limpiar los equipos los circuitos electrónicos y demás que están sucios y eso este que es una especie de espátula y aquí una palanca también esa palanca y demás bueno y aquí ya lo que tenemos es pues una regla y esto que nos puede servir para marcar o para pinchar o para lo que queremos que alguno quede su uso y luego aquí lo que más me ha gustado de este kit de herramientas es este juego de estrenadores bueno y también esta palanca que tenemos aquí que es negra del mismo color de bolso que es una espátula pero es de plástico para que no rejuñe por si tenemos que juntar algún tipo de madería o masilla o algo en la reparación bueno y perfecto bueno pues aquí ya lo que tenemos es un juego de estrenadores que lo vamos a abrir ahora bueno pues este está agudurito ahí ahí y se abre perfectamente bueno pues este tenemos diferentes tipos de alargadores este por ejemplo este por ejemplo lo podemos poner en otro taladro eléctrico porque tiene la forma igual que la pieza y ya podemos ponerle los adaptadores este tipo esto simplemente con levantarlo pues va hacia un lado o va hacia otro lo que tenemos esto ya hace que necesitas las podemos encajar aquí y tenemos para abrir diferentes tipos de equipos y de tornillos raros cualquier tipo de tornillo, estos de cuadrado, este tipo de torneador de seguridad que lleva en medio la rajita y que no va a venir perfectamente para cualquier tipo de reparación. Este tornillo por ejemplo, tengo ya un cuadrado que lleva este tipo de tornillo, fíjate que hay en forma de triángulo, que este es algo raro de encontrar. Bueno y estos más finitos, fíjate que son de tornilladores mini mini, que son para la reparación de móviles y de equipos que requieran de una punta muy fina, o este planito, este que es un plano, muy finito, muy finita, son tornilladores de precisión para la reparación de cualquier equipo o de cualquier sistema que queramos. Estos, estas finitas son de Tor, estos son de Allen, estos son de Allen, estos son de Allen Tor, es este, y tenemos desde uno finito, finito, hasta los más grandes, que este le tenemos aquí, y estos de Tor, de 8, pues lleva también el punto en medio, porque muchos estos llevan la seguridad, y entonces, con otra normal, podríamos aflojarlo, el tornillo. Bueno, pues cada uno lleva su conector, este, que encaja aquí, y ya podemos introducirlo. Esto es para los más finitos, también nos pueden servir como de llaves, estas son llaves, una más pequeña, más grande, menos, 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 y menos. Fíjense que, el alzador es este, y esta llave, pues fíjense que rara es, que es como estrella, pero es hembra, o sea que, fíjense que raro esto. Yo este no lo conocía. Bueno, pues, este pequeñito, pequeñito, tendría que ser para un móvil muy finito. Como nos dice el fabricante, son de mucha calidad, fíjense que aunque al final son de acero, fíjense que están bien. Entonces, este de aquí, es un alargador, que lo podemos poner aquí, ahí, y yo cojo esto, y fíjense como se gira. Vale, esto de aquí va, ya, lo podemos conectar al taladro, y aquí ya podemos enganchar, esto, unos hilos aquí ya por dentro, para fabricarnos el trabajo. Aquí ya podríamos poner cualquier tipo de punta. Estas están aquí súper duras de sacarlas. Y esto aquí. Y esto pues ya giraría perfectamente. Esto aquí ya. Podemos coger así, y podríamos doblarlo incluso sin, en el ángulo que quisiéramos, para aflojar cualquier tipo de tornillo o de pieza que queramos sacar, que esté complicado, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, o en la que queramos aflojar el tornillo. Luego, aquí tenemos un plástico de tornillador, ¿vale? Con esta bolita de aquí, que también nos va a venir muy bien, donde podemos encajar todas estas piezas, tanto para aflojar el tornillito chiquito, ¿vale? Tenecia corta, lo podemos poner de la forma que queramos, incluso aquí más largo, ahí. Y ahora ya esto, lo podemos también poner más largo, aún. Y ya en la punta, pues, pondríamos nuestra conexión, y podríamos, de esta forma, ingeniamos una para poder aflojar cualquier tipo de tornillo, según la situación, ¿vale? Entonces, si esto es así indaleado, por fiarse que podríamos aflojarlo, perfectamente. Es un alargador que es flexible, y lo podemos meter en cualquier sustitución. En cualquier parte, en cualquier equipo, en cualquier lugar, lo podemos meter, por muy escondido que esté, o por muy raro que sea. Bueno, pues ya, vamos a dejarlo aquí, por si alguien le interesa, y quiere dejarlo un vistazo, y quiere entrar a la página, donde venden este kit de herramientas de precisión, que está muy bien, muy bien de precio. Un estuche muy práctico, aquí no vienen todos los vasos que tenemos, y todos los diámetros, y eso, las piezas y demás. Y, pues, hay que expresionar. Bueno, pues, como os digo, esto nos va a solucionar, y nos va a sacar de muchas situaciones, en las que nos encontramos que, por estar muy escondido, o por estar muy complicado, pues, no podemos repararlo. Entonces, con esto nos va a venir muy bien, para poder repararlo. Bueno, pues como os digo, voy a dejar abajo el enlace, donde pone mostras más, y si a alguien le interesa, pues, al cliente le eche un vistazo, y no pasa nada, ¿vale? Así que, ¡HASTA LLEGOS MUCHACHOS! ¡HASTA LLEGOS!